Mientras en algunos lugares que hacían con cárcel a las personas que alimentan animales callejeros, en otros lugares deciden protegerlos. Se difundió un video donde se puede ver a un perrito callejero intentando protegerse de la nieve cuando en eso un hombre se acerca, le ofrece de comer y no solo eso, también se quita la chaqueta y se la da para protegerlo del frío. Estos actos se han extendido en Turquía debido a las fuertes nevadas, incluso se les permite a los perritos el acceso a los centros comerciales por las noches para resguardarse del frío. Las malas noticias abundan en internet, pero siempre es bueno encontrarse algunos actos que nos recuerden la bondad de las personas.